Así es Fabio, de hecho ya algunos han recibido la aprobación de la comisión de presupuesto y es aquí. Son tres páginas de 8 y medio por 14 por ambas caras. Aquí están las casi 40 instituciones, entre ellos varios ministerios de desarrollo agropecuario, de ambiente, el Mides, Ministerio de Trabajo y algunas otras instituciones y autoridades que están solicitando cerca de 70 millones de dólares en total en traslado de partida. De estos 70 millones, 25 millones, escúchese bien, 25 millones de dólares están siendo solicitados para el pago de la segunda partida del décimo tercer mes, que según se ha informado debe ser cancelada el próximo viernes 9 de agosto. Aquí estuvieron, por ejemplo, funcionarios de aduanas que recibieron con beneplácito la aprobación de esta partida que para ellos asciende a 600 mil dólares, lo que solicitó aduanas parte de ello para el pago del décimo tercer mes, pero también lo hizo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y ahora está el Ministerio de Salud. Escuchemos lo que decía la directora de aduanas y también el ministro de Desarrollo Agropecuario, porque ellos están solicitando estas partidas porque no encontraron las partidas que... La pregunta es cómo que no la encontraron, si esto debe ser parte del presupuesto para pagar estos décimos tercer mes. Escuchemos. Fueron aproximadamente 600 mil dólares con algunos temas y deudas pendientes que habían que pagar, subsanar, de la administración pasada. ¿El tema de los décimos está allí dentro de esto? El tema de los décimos fue aprobado unánimemente. ¿Algún tipo de incentivo para los trabajadores también estaban dentro de este... No, 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 los incentivos no estaban dentro de este traslado de partida. ¿Son los décimos que otros beneficios para los funcionarios? Bueno, en realidad estaba lo de los décimos. Los demás eran otras cuentas de seguro, de tema de los canes, de tema de modernización. Y aquí ahora mismo lo que se necesita es recaudar. Y para eso necesitamos un montón de insumos que están ahí. ¿Fueron aprobados el traslado? Sí, pero la vez pasada, por unas preguntas que en mi opinión no eran muy tan importantes, se nos suspendió ese traslado de partida, poniendo en peligro tanto el décimo tercer mes como los sellos de los funcionarios de la institución. Y nosotros cada vez que se meten con los ingresos de los funcionarios, siempre terminamos peleándolo y perjudicando a terceros, transportistas, empresarios y a todo el mundo. Bien, el ministro de Desarrollo Aropecuario fue el que hizo énfasis en el hecho de que no encontraron las partidas asignadas, que debieron estar asignadas en el presupuesto para el pago del décimo tercer mes. Aquí está la lista, la lista de cantidad de instituciones, entre ellos ministerios, que están solicitando todavía aquí en la Comisión de Presupuestos traslados de partida para el pago de esta segunda partida del décimo tercer mes, que debe ser cancelada el próximo viernes. Vuelvo contigo, Fabio. Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias. Luis Alberto Jiménez.